En conferencia de prensa, Integral presentó su nueva línea de combustibles bajo el eslogan Avanza sin límites, en el showroom de Automotor ubicado sobre la avenida Artigas. Bueno, en la ocasión conversamos con Miguel Bazán, el gerente general de Integral, que nos explica justamente las principales características de esta nueva línea de combustibles. Avanza sin límites, se denomina la nueva campaña que está llevando a cabo Integral para su nueva línea de combustibles. Y bueno, estamos con el licenciado Miguel Bazán, el gerente general de Integral, para conocer todo lo que nos trae esta nueva campaña de Integral. Un gusto tenerte con nosotros, Miguel. Bueno, comentanos un poco esta nueva línea de productos. Bueno, muchas gracias. Un gusto para mí poder estar contigo. Sí, sí, sí. Realmente es una nueva campaña. Se llama Avanza sin límites. Donde estamos presentando a nuestros nuevos combustibles, a nuestra nueva performance de combustibles. que son la Econo 87+, la Especial 93+, Excellence 95+, el Diesel+, y el Diesel Premium+. Son nueva línea de productos que estamos ofreciendo en nuestras estaciones de servicios, con nuevo paquete de productos que garantizan realmente una buena calidad de producto y garantizan más kilometrajes con la misma cantidad de productos. Miguel, en la conferencia de prensa quedó muy claro que Integral, digamos, como que certifica todo el proceso de la elaboración de estos nuevos combustibles. Y sería bueno transmitir eso a la audiencia. ¿En qué consiste? Sí, nosotros tenemos una planta de almacenamiento propia, importamos nuestros propios combustibles y hacemos nuestros propios blending de productos y aditivos. Son aditivos especiales, por supuesto importados. Y cada litro que sale de nuestra planta son certificados con nuestro laboratorio. Y además de nuestro laboratorio, hacemos certificaciones especiales con laboratorios internacionales. Exacto. Miguel, para tener una idea completa, ¿las estaciones de servicios integral están, digamos, ubicadas en todo el país? Sí, sí, sí. Tenemos estaciones de servicios ubicadas en las principales cabeceras. Estamos en Ciudad del Este, en Caguazú, Salto de Lugairá, Pedro Juan Caballero, Encarnación. Y acá la zona central, ¿verdad? Estamos en Luque, Mariano Roca Alonso, Fernando de la Mora. O sea, estamos realmente, tenemos estaciones de servicios ubicadas estratégicamente. Estratégicamente. Exacto. Bueno, excelente Miguel, desearles éxito con esta nueva línea de productos. Y si hay algún mensaje que quieras transmitir a la audiencia. Bueno, sí, muchas gracias. Y simplemente decirles que les animo a tener la experiencia integral, no solamente por nuestros nuevos combustibles, sino también por las estaciones de servicios que estamos teniendo, la capacitación que estamos teniendo con nuestros funcionarios. Y realmente creemos que van a valorar todo lo que les ofrecemos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.